El Inquisidor quiere venderles a ustedes una idea, por favor, concéntrense, pues. En el mundo estamos con tasas negativas, nominales y reales. Las reales cuando todavía no las has quitado la inflación, ¿ok? Pero hay tasas negativas. El Ministerio de Economía y Finanzas, con su ministra, saca pecho porque consigue dinero al 2% y se hace, pues, un marketing impresionante que repercute en el Economist, en Wall Street Journal, en Bloomberg y en BBC Mundo. Pero señorita está engañando y lo vamos a demostrar. Y aunque se molesten, pues, porque tiene sus fans, la niña de 35 años, ¿no es cierto? Que dicen que es jovencita. Para mí una señora o señorita que tiene 35 años ya no está tan jovencita por si acaso. Pero, en fin, y eso que yo estoy con una edad enorme, ¿no es cierto? Pero ese no es el punto. El punto es que en finanzas, si tú, por ejemplo, y le pasó a Japón, ¿ah? Te dan un crédito, digamos, de 100 mil soles, ¿ya? A cero de interés lo tomas, ¿correcto? Suponte que ese cero de interés es a 10 años. O sea, pagas durante 10 años cero, pero al décimo año tienes que pagar 100 mil soles. Entonces, si tú no tienes plata para el capital liquidarlo, se lo estás pasando a tus hijos o a tus nietos o tienes que refinanciar. Así de simple. Eso siempre y cuando te hayas tirado la plata en gastos corrientes. Entonces, mucho cuidado. El endeudamiento está o acá cuando tú vas a rentabilizar. Si no, no tiene sentido a no ser que tengas una urgencia de esas enormes. El problema está que desde la era Kuchinsky nosotros nos hemos endeudado en bonos soberanos todos los años. Y pese a que nos costó tanto salir de la famosa deuda externa en la cual Alan García no pagaba y teníamos problemas con el Fondo Monetario Internacional. Ya he demostrado en otros audios que no solamente es casi 30% lo que debemos, ¿ah? Hay más deuda, por ejemplo, de privados, y lo demostré en el cuadro 110 de la nota semada del Banco Central con 33 mil millones de dólares y con deudas que tiene el Consejo Fiscal como es la previsional, ¿correcto? Y una serie de otras deudas de contingencias. Pero vayamos al grano y concreto. En este momento ya estamos prácticamente superando ese famoso 30% del PBI. ¿Y quién lo está haciendo? María Antonieta Alba que dice que le dicen Tony por si acaso. Por si acaso, entonces, ya tenemos que el año pasado, fecha, 21 de noviembre de 2019, la señorita emitió 10 mil 200 millones en bonos soberanos. Esa es la plata que está utilizando para pagar los bonos a la gente vulnerable, por si acaso, ¿ah? Luego vino 3 mil millones de dólares en bonos globales soberanos el 16 de abril de 2020, por si acaso. El mes pasado. Y ahora quiere emitir 4 mil millones de dólares más, ¿correcto? Es decir, 13 mil 600 millones de soles por el decreto de urgencia 051 del 2020. Esto sin considerar los 11 mil millones de dólares que en derechos especiales del giro quiere prestarse el Banco Central del Fondo Monetario Internacional, que son 37 mil 500 millones de soles. Que quede bien caro estas cifras, ¿ah? Nos estamos endeudando al morir. Esta señorita, que según Bloomberg es la rock star del Ministerio de Economía y Finanzas, acaba de darle una entrevista a la República. Ojo, are, cruce y tren. Ella dijo que su plan de estímulo representa ahora 14.4% del PBI. Es decir, unos 109 mil millones de soles, si tomamos que el PBI, según ella, es 222 mil 630 millones de dólares al tipo de cambio de 3.40. Esto relacionado a la detención de la emergencia, a la atención al soporte a familias, a las empresas y a las cadenas de pagos. Repito, a la atención de la emergencia, soporte a familias, soporte a empresas y a la cadena de pagos. Lo gracioso del caso que se ha promocionado al morir, ojo al morir, y ha estado el famoso señor este ñopo, que se ha calificado este plan de gasto como el más grande de América Latina. Ojo, primijaneamente se señaló 12 puntos del PBI. Estamos a 14 y pico, 14.4 ahora, por la ampliación de la cuarentena. Como si la señorita ñopo y toda esta gente que quiere endeudarse más, hubieran hecho algo para esto. Lo tragicómico es que ese dinero del 12%, por si acaso, es del Banco Central de Reserva, con el programa este famoso de 30 mil millones de soles, que se va a ampliar a 60 mil, que es el programa reactivo Perú. Además, las cuentas de las AFPs y CTS, que son ahorros de trabajadores, la emisión de bonos soberanos, que ya te conté, que el año pasado se emitió 10.200 millones de soles, y por supuesto, por supuesto, todo a tasas bajas, pero ya les repetí, hay que pagar el capital. Bueno, la ministra entonces explicó en esta entrevista que el MEFA aprobó 2.971 millones para la emergencia, para las familias 21.549 millones, o sea, parten bonos, y 14.605 millones de ahorros privados de las AFPs y de las CTS. Eso ha dicho la señorita, por si acaso, en una entrevista de la República el viernes pasado. Para las empresas, vale decir el día 15, el 15 de mayo, que quede eso claro, búsquenlo si quieren en la red. Para las empresas, he hablado de un soporte de 16.765 millones, entre los que destaca el subsidio a la planilla y el aplazamiento del depósito de CTS, así como beneficios tributarios. Es decir, impresionante, pero acá viene lo importante. La cadena de pagos es 8.0% del PBI, dice ella, en otras palabras, es palabra reactiva, con línea de crédito del Banco Central por 60.000 millones de soles, 30.000 que ya casi están listos y 30.000 que se amplían. Ahí hay un problemón que ya lo he dicho varias veces. Dijo ella y dijo el presidente que era para 314.000 empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores. Eso es falso. Pueden ustedes entrar a la nota semanal del Banco Central y se van a dar cuenta que las subastas, que son 11 por lo menos, todas se las están llevando las empresas grandes. Eso no está mal, pero no han cumplido. Le han mentido de nuevo al país. Lo gracioso de todo esto es que en esa entrevista la ministra explica que para la fase de reactivación, el gobierno dispuso la apertura de sectores con cuatro fases y cinco criterios. El sanitario de la actividad, el de la región, el impacto económico, el efecto en el bienestar y la productividad y en las prácticas internacionales. Para acá viene lo bueno. Se espera, o sea, ella espera, que de la fase uno, que ya está en vigor, la economía pase del 44% que ha estado hasta antes de esta fase, al 70% de su capacidad. No lo creo. Pero en fin, eso es lo que ella dice. Pero para la fase dos, que es en junio, ella está considerando el reinicio de un 9.5% adicional, mientras que para la fase tres y cuatro se aperturará, dice ella, el 7.6 y 7.1%. Pero acá viene lo máximo de la entrevista. Chequenla, por favor, en la República. Dice con toda claridad, se espera que en septiembre cerca del 95% del país pueda regresar sus actividades y que la recaudación tributaria aumente. ¿Le creemos? O sea, en otras palabras, ¿se acabó la pandemia? Yo creo que esta señorita está realmente en una nube. Le han hecho mucha propaganda. Ella solamente tiene un background de trabajar en el Ministerio de Educación con el Chato Saavedra y después en Presupuesto en Economía y Finanzas. Le han levantado los humos. La vez pasada metió la pata en esa conferencia de prensa donde estaba Vizcarra y el Ceballos porque dijo que el Congreso le había archivado su proyecto previsional. Y después nos dimos cuenta que era simplemente que ella quería que hiciera una comisión de seis meses. Y la Comisión de Economía fue la que archivó el asunto, no el Congreso. Pero claro, como este Congreso es re malo, no hay nadie ahí que le haga una acusación o por lo menos le interpele. ¿Por qué no por una comisión de economía que son unos cuantos? Tu hijita puedes acusar a 130. Pues ya, modérate pues. ¿Listo? Eso es todo. No estoy diciendo nada inapropiado. Ella dio la conferencia, está colgada en la República y esas barbaridades que en septiembre la economía está perfecta y recaudamos, no se lo cree absolutamente nadie. A mi juicio, a mi concepto, a mi opinión personal. Chau.